Buen día Que bonito Nos había advertido un hombre que el camino por aquí estaba pedregoso, super guapo Esto Que bonito Vamos ahí No se deja hacer bien, eh Las raíces Escalonacos gordisimos Como dice ella A ver Como los negociamos Bien Bueno Otro Bien Bien Más escalonacos gordisimos Más escalonacos Bueno Que bueno Que bueno Le estamos cogiendo de gusto Le estamos cogiendo de gusto A subir por Los escalonacos Porque es una más guapa Porque es una más guapa Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno